Una colección de 128 fotografías narra la visión y la amistad que entabló su autora con México. Son imágenes sobre el pasado prehispánico, un estudio del campo y la ciudad, muestran intimidad con Diego Rivera y Frida Kahlo e incluye retratos de artistas e intelectuales. Conaculta presenta la exposición Giselle Fragluendi y su cámara. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Giselle Fragluendi